Escaparse de un centro de rehabilitación. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a ese tema. Luis Castillo pregunta, mi esposa le llamó la atención a mi hijo que para de hacer drogas. En ese momento, él la tomó del cuello y la estaba ahorcando. Cuando entré y logré contenerlo, lo arrestaron y lo le llevaron a un centro de rehabilitación. Se ha escapado y mi esposa lo ha visto rodando la casa con un chillo en la mano. Escaparse de un centro de rehabilitación es un delito menor bajo el Código Penal de sección 836.6. Eso conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel condado, en particular si una persona está en custodia bajo la ley. Escaparse de un hospital es una cosa, pero si tenía que estar ahí bajo la ley porque estaba bajo arresto, eso sí es un delito. Obviamente lo van a estar buscando y va a ser un fugitivo hasta que lo arresten. Y es probable que lo guarden ahí en custodia hasta que el caso de él termine sin que él tenga el derecho de salir bajo una fianza. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía de Norte de California, cerca de San Francisco, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Le vamos a decir hola al señor Juan Orbegoso y a Lady Alcalde López que nos están viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía de Norte de California. Ten buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.